Cacho ha sido proclamado Cierro de Dios, que es el primer paso. Ahora han trabajado durante mucho tiempo, por un lado la Comisión Histórica, y por otro lado el Tribunal que recogió todos los testimonios. La Comisión Histórica ha hecho toda una elaboración en base a escritos de Cacho, a documentos, a los mismos libros que se publicaron. Ahora el siguiente paso es hacer, a punto de partida de esas dos vertientes, una presentación general y ese material como un conjunto va al dicasterio para la congregación o la causa de los santos. Todo aquello que las personas sientan que lo han recibido de Dios porque rezaron por la intercesión del Padre Cacho, es importante que lo comuniquen, ni que hablar, aquello que parezca aún más extraordinario y que pueda ser planteado a la causa de los santos como un milagro, para que sea reconocido como un milagro. O sea, entonces estamos en esas etapas. Se dieron los primeros pasos, ahora estamos en la etapa diocesana de la postulación, elaboraremos todo ese material, recogeremos todos los testimonios de gracias recibidas, estaremos a la espera de un hecho extraordinario que pueda ser presentado como un milagro y todo eso va a parar Roma en espera de que se estudie, se profundice y pueda en un tiempo quizás no demasiado lejano ser Cacho proclamado como venerable para después ser beatificado. Es una gran alegría, bueno la comunidad está muy comprometida en mantener viva la memoria de Cacho, sobre todo siguiendo el legado. Hoy vino mucha gente que lo conoció y testimonios hay cantidad, siempre fue lo que me impactó desde el primer momento que él se lo recuerda mucho, desde anécdotas concretas, desde gestos que marcaron mucho y bueno eso habla mucho de él también. Gracias por ver el video.